¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un cambio de batería de una laptop HP Pavilion del modelo 15CW-101-2 de LA. Este equipo ya trae problemas de que ya la batería no guarda carga, entonces lo que vamos a hacer es reemplazarla. Ya tenemos la batería y lo que vamos a proceder a hacer es solamente abrir la máquina. Igual ya necesité yo un poco para evitar alargar mucho el video. Este equipo realmente es muy fácil. Les muestro. En esta posición trae lo que es este pad, esta goma que tapa lo que son esos dos tornillos. Yo ya las quite. Es nomás levantar la gomita con algunas pinzas o algo que te permita. Yo usé esto para poderlo levantar. Levantas cada goma y quitas este tornillo y estos dos que vienen ocultos debajo de la goma. Hay que quitar también estos tres tornillos para que nos permita liberar lo que es la carcasa del equipo. Una vez quitados los tornillos hay que apoyarnos con alguna espátula para poder con cuidado ir levantando lo que es la carcasa. ¿Sí? Poco a poco por toda la orilla van quitando lo que es la carcasa para poder llegar a lo que es el equipo. Nos vamos a encontrar con el equipo de esta manera. Aquí tienen la batería. Igual esta batería cuenta aquí con cuatro tornillos que también yo igual ya los quite. Que vienen siendo retirar este tornillo, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Desatornillamos y es muy fácil este. Una vez que lo desatornillamos es solamente levantar la batería. Así de sencillo. ¿Sí? La levantamos y esa es la batería con la cual creamos problema ya de que ya no retiene carga. Ya este... no dura más bien la carga. Dura cinco minutos y se apaga el equipo. Entonces lo que vamos es reemplazarla por una que ya tenemos aquí. En descripción del video les voy a dejar lo que es el número de parte para que cuando ustedes decidan hacer el cambio de la batería, no tengan problemas de qué batería es o cómo poderla pedir. Así sin abrirla, pues pueden ir a con cualquier distribuidor de su zona, con el número de parte que les voy a dejar ahí en la descripción del video, pueden pedir esa batería con ese número de parte y así de sencillo pues la pueden solicitar y ya pueden proceder ustedes a hacer el cambio de batería. Bien. Vamos a poder a instalar la nueva, la que ya compramos, como les digo es algo sencillo, solamente igual a la dejamos aquí, aunque a ver... Más quiero ver algo como que no llega bien la batería... Más quiero ver algo como que no llega bien la batería... A ver, permítame compararla con esta batería, porque... No, en efecto sí es la misma, eh... Evita que hay un problema de algo, pero nos vamos a nada más a proceder a... A instalarla... Tiene aquí unas pequeñas muescas donde entra... Y esta es nuestra batería ya insertada... Así de fácil es, eh... Tiene aquí unas pequeñas muescas que es lo que nos permite... Hacer el... La... La inserción de la batería... En esta posición trae este... Unos pequeños guías donde inserta la batería... Y nos permite... Hacer lo que es la... La instalación de la batería... Ya lo único, ya una vez que la... La insertamos en su posición lo que vamos a hacer es... Atornillada... Vamos a ponerle aquí donde les mencioné... Sus tornillos... Listo... Sí... Como les había mencionado es... El tornillo que acabamos de ingresar... Y así sería lo que es la... Donde pondríamos nuestra batería... Procedemos solamente ya... Poner nuestra carcasa... Llegar con mucho cuidado... Por todas las... Por toda la... La orilla que sea un poquitito de presión... Para que termine de ensamblar... Una vez hecho esto... Pues procedemos a... Terminar a atornillarla... Del lado izquierdo solamente... Lleva un tornillo... Y ya por último estos tres tornillos... Que son los que nos... Nos faltarían... Estos tres de aquí... ¿Sí? Y ya... ¿Sí? Estos tres... literally... Seguiremos... Pueso... Ahí. Las páginas... Listo, ya nada más procedemos a ponerle aquí su goma cosmética, la que oculta los tornillos. Y pues sería todo, ¿sí? Ya solo vamos a iniciarla. Y pues será todo, recuerden en descripción del video les voy a dejar el número de parte de la batería y qué tipo de batería es, de cuántas celdas y será todo. Aquí vamos a poner lo que nos solicita que es 502, nos reconoce el BIOS, que es batería nueva, hardware nueva, para que el BIOS haga el reconocimiento de esa batería y será todo. Como les estaba comentando, todos los números de parte y todo lo dejo en la descripción del video para cuando ustedes decidan hacer el reemplazo. Y si no saben qué tipo de batería es la que necesitan, ahí en la descripción del video vienen las especificaciones. Espero que este video les sea de utilidad y pues seguimos aquí en contacto. Saludos, buen día. Saludos, buen día.